Esta ya está en Insta, yo les dije que tenías un poco. Miren viajeros, estos se llaman pollomitas, son nuevos, el concepto es como bolitas de pollo, se puede decir. Palomitas de pollo. Palomitas de pollo, ajá. Y les puedes poner dos de queso y puedes agregarle salsa. Son estas, y vean cómo quedan. Se ven feliz. Qué leches. Están en los Santillo 400 y Gómez Morín. Vean. Recomendados. Vengan, vengan, vengan. Vean esto viajeros. Vinimos a comprar la mesa de snacks para la reunión en Ravles. Valer y yo. Ella está en la lista, pero apuntó cosas que no nos acordamos que son. Tienen nombres bien raros, estos dulces. Y no los encontramos. Bien. Pues yo digo que los vasitos los llenemos. Pues qué más puede ser. Qué más llevan. No, pero para los vasitos ya no, pero para quien no alcance vasitos, que agarre algo. No. Vale. Está con su blog. Yeah. Valer y. Buenas noches. Estamos hablando con Skaret y haciendo los recuerdos para la reunión. Vean la frase que Lora encontró. Como las ramas de un árbol, nuestras vidas podrán crecer hacia rumbos separados, pero nuestras raíces permanecerán como... Nos llegó, nos llegó. Y luego cuando nos apedamos robles, queda porque es un árbol. Qué padre, ¿no? Y nos faltan armar la mesa de snacks, pero eso va a estar pasado mañana para que no te hagan feas. ¿Y tú qué estás haciendo, Valeria? Yo... ¿Eh? ¿No quiere? Así lo llamo. ¿Ya está? Ah, porque se quedan en su cuarto, que siempre está súper desordenado. Pues como va a tener visita, lo tiene que arreglar. Está medio chueco, ¿eh? Y está en negación. Y ahora no te lo haré. Ahora sí, ahora no te lo haré. Omar, ¿sí me vas a prestar tu tarjeta? Vamos a empezar a hacer los vasos de snacks. No, yo creo que sí los vamos a poder... Ándale, te vas a ver, enseñando pancita, ese ombliguito. Les presento a mi familia de México. Bueno, Laura, te vienes de México. ¿Verdad que sí, Laura? ¿Qué? Hola. Saluda. ¿Quién es? Es un blog. Mi blog. Ah, hola. Métanse a su blog. ¡Son gemelas! ¡Sí! Les voy a dar 6 para que les den like. Sí, para que se metan. Vean todo el mugre lo que tenemos. Y luego acá tenemos más. Tenemos... Cacahuates, chiles, esto me fascina. ¿Y dónde hago mis chiles? Sí. Sí. Paleta de cerveza. Pero no es cerveza de verdad. Y esto es de chiles. Vean. De Ly. ¡Listo! ¡Hola, viajeros! Aquí está Rami. Ya vamos a la reunión rubles. Nada más que tuvimos un imprevisto. Porque la persona que nos rentó la quinta o la alberca, como lo quieran ver, como le digan, el lugar, la rentó a dos personas. No sé por qué. Esperen. Y resulta que ya habíamos pagado la mitad, faltaba la mitad, pero la otra persona le pagó, como que le pagó antes, no sé. Y se las dio a ellos. Y se las dio a ellos. Que está mal porque ya no sé, había dicho a nosotros, pero también le dijo a ellos, no sé qué le pasa. Madre persona, incumplida, informal. Pero ya conseguimos un plan B, que estuvo mejor porque nos queda más cerca. Pero no sé cómo se, espero que esté bonita. Y ahorita vamos para allá. Ahorita que lleguemos, les enseño. Ahorita que lleguemos, les enseño. Ahorita que lleguemos, les enseño. Ahorita que llegue en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos los que vinieron. Saludos a todos los que vinieron y a los que no pudieron venir. Gracias. 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 Suscribanse. Esplayas. 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 Gracias. Gracias.